El alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Elhash, ha entregado declaraciones contundentes respecto a los últimos episodios de inseguridad que han sacudido al puerto petrolero. Durante una rueda de prensa, Elhash abordó diferentes temas, expresando su preocupación por la situación actual. En primer lugar, se refirió al incidente ocurrido en la tarde del domingo en el barrio San Judas, en la Comuna 3, donde cuatro individuos a bordo de dos motocicletas abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban disfrutando en las afueras de una vivienda. El alcalde condenó energéticamente este acto de violencia y aseguró que se tomarán todas las medidas para esclarecer el caso y capturar a los responsables. Hemos terminado una reunión de seguridad con todas las instituciones públicas que hacen parte de la protección de la vida y los derechos de todos los barranqueños y barranqueñas. En ella, varias informaciones muy importantes. La primera, agradecer a nuestra policía, quien de manera inmediata ha reaccionado frente al atentado que sufrieron varias personas, todas ya en este momento dadas de alta, y que permitió la captura de una persona que pretendía generar un homicidio de múltiples implicaciones en nuestra ciudad. Rápidamente la policía, en ese plan tan grande que ha venido construyendo de seguridad en Barranca Bermeja, puede dar estos resultados. No ha sido fácil, ha sido un año muy complicado a nivel de la seguridad, pero también tenemos que decir que cuando se dan resultados positivos, dar todo el agradecimiento y que demuestra toda esa capacidad que se ha puesto al máximo nivel para enfrentar la delincuencia y los grupos armados. Asimismo, el alcalde se refirió a los recientes ataques perpetrados contra la infraestructura petrolera en la región. Estos actos vandálicos representan un grave riesgo tanto para la economía local como para la seguridad de los habitantes. El HASH hizo un llamado a las autoridades competentes para que se investiguen estos hechos a fondo y se tomen acciones contundentes contra los responsables. También hemos tenido noticias los barranqueños y barranqueñas de atentados contra la infraestructura petrolera. Ya hemos trabajado con la Fiscalía General de la Nación, con las autoridades de policía, el Ministerio Público y tenemos toda la capacidad también de buscar a los responsables de este atentado, que afortunadamente no ha generado ni impactos a personas y tampoco al medio ambiente. Estamos de manera conjunta trabajando. Por último, el alcalde Alfonso El HASH aprovechó la oportunidad para hacer un llamado al Gobierno Nacional. En particular, solicitó el apoyo continuo de la Unipol y reiteró su petición de ingreso de 140 policías adicionales, una solicitud que ha entregado en meses anteriores al Ministerio de Defensa. El HASH enfatizó la importancia de contar con recursos humanos y logísticos suficientes para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos en Barranca Bermeja. Nuevamente, el llamado al Gobierno Nacional a que mantenga la Unipol en Barranca Bermeja, a que cumpla con esos 140 policías que hemos solicitado para nuestra ciudad. Estamos esperando el pronunciamiento del Ministro de Defensa de una solicitud que hicimos desde el mes de marzo, porque aquí hacemos lo máximo posible, invertimos en nuestras instituciones, pero también necesitamos el apoyo del Gobierno Nacional. Con medidas contundentes y una estrecha coordinación, se espera lograr una disminución de los índices delictivos y devolver la tranquilidad a esta importante ciudad colombiana.